En el marco de la emergencia sanitaria se va a llevar a cabo la construcción de un hospital modular que es una iniciativa de gobierno nacional en el predio del hospital San Roque el cual va a constar de una superficie cubierta de 1.070 metros cuadrados con una prestación de 76 unidades, las cuales van a ser 24 críticas y 52 de internación común. El tiempo de construcción es aproximadamente 30 días entonces se estaría poniendo en función a fines del mes de abril.